¿Qué? ¿Se maneja en el programa, la verdad? Sí, bueno, pero claro, no puede. Vamos con el numerólogo, dale. Vamos, arranquemos, a ver. A ver. ¿Cuáles son las predicciones para el día de hoy? Aria. Salud mal, amor mal, también cheque mal que arrancamos. Bueno, pero capaz que levantamos ahí con los numeritos. El sugerido, 55, el astral, 93, 5, la vibración y dice Se enfrentará a la obligación de tomar decisiones en el amor y asumir un compromiso. Claro, hay que comprometerse, tampoco hay que pasar por la vida. Estoy en otra, ya no soy. Vamos a ver. ¿Qué pasa con Tauro? Salud mal, pero en el amor muy bien, 63, 8 y 96, los números sugeridos y dice Crece el interés por actividades donde pueda desarrollar su naturaleza más creativa. Muy bien. La cabeza ahí a full. Géminis dice, salud muy bien, el amor, pulgar para abajo, 77, 26 y 44 los números sugeridos y la predicción dice, buen momento para pedir consejos o realizar consultas con profesionales en el ámbito amoroso. Ah, la, la. Me estoy por hace gurus. No, bueno, te voy a hacer gurus. ¿Y no está abajo? Cáncer, a ver qué dice. Está muy bien el doctor. Muy bien. Salud bien y amor muy bien también, 30, 84 y 6 los sugeridos. Los astros anuncian un tiempo provicio para realizar cambios personales que beneficiarán la relación. Tomás mate con chocorra. Me encantó. Y Robertito también. Sí, Robertito. Ah, hay varios entonces. Leo, este sí es el mío. A ver. Salud para abajo, pero el amor estoy muy bien. Vamos, vamos, vamos el equipo. 28, 47 y 88 y la predicción dice, momento favorable para proyectos constructivos en relación con el arte. La moda y las actividades sociales. Qué bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Me encantó. Perfecto, muy bien. Seguimos. A ver con Virgo, ¿qué pasa? Está para atrás. Salud mal, amor también. Dice que los números son el 36, el 20 y el 42. Predicción. Una actitud reflexiva servirá para reconocer los propios errores y no repetirlos. Y no repetirlos. Claro, sí, hay que aprender de lo mejor. Fundamental. Me parece perfecto. Libra. Salud mal, amor, pulgar para arriba, 16, 5 y 68 los numeritos. Y dice, es preciso ser cauteloso, ver claramente los objetivos y avanzar hacia ellos. Hacia ellos, eso está bueno. Objetivo 2021, allá vamos. A ver quién más está por acá. Scorpio. Salud, muy bien, amor, para abajo. Para abajo, amor. 33, 29 y 40 los numeritos. Y dice, la paciencia será una dura prueba, ya que se aplazará un proyecto. Se aplazará un proyecto. Y bueno, puede pasar. Está bien, sí, sí, claro. Puede pasar, estamos un año nuevo, pero bueno, puede fallar. Obvio, no todo puede salir bien. ¿Qué pasa? ¿Qué no está raro? A mí me está raro, ¿no? Salud, muy bien. Y en el amor también, arriba Sagitario, 58, 17 y 62 los numeritos. Y dice, buenas novedades en cuanto al trabajo. Le permitirá un respiro económico. Claro, va a ganar unos pesitos más, bien. Bien, Sagitario, qué bien que están, me encanta. A ver quién más tenemos por acá. Capricornio. Atención, capricornianos, en la salud están muy bien y en el amor para abajo, más o menos. 14, 19 y 1 los numeritos y dice, esta será una etapa para enriquecerse espiritualmente a través de un nuevo círculo de amistad. Ha cambiado, se ve que Capricornio, por supuesto. Claro, levantó ahí, ¿no? Qué bueno que es lo espiritual. Sí, me encanta. El círculo de amistad es perfecto. Entonces, Capricornio, para adelante. A ver quién más está por ahí. Acuario. Ah, estamos nosotros. Vámonos, acuarianos. Salud, más o menos, para abajo. Amor, muy bien. Para anotar los números, 22, 35 y 50. La vibración ha subido mucho, ayer estaba muy bajo. Bien, bien la vibración. ¿Estás en la mitad? Me parece perfecto. Acercamiento e intimidad en la pareja. No, mirá. Intuiciones que alejan las malas compañías. Ahí está, perfecto. Muy bueno. ¿Cómo levantaste? Sí, hoy soy. Qué bueno que se vea elegir. ¿Viste? Pisis, salud, muy bien, amor, más o menos. El número sugerido es el 48, el astral 54, 2, la vibración. Mirá vos. La oposición astral puede generar un factor de conflicto o bien ser el motor para reencauzar su situación afectiva. Está muy bien, bueno, también vaquita, ¿eh? La vibración es complicada. Tengo que subir la vibración. ¿Cómo? Y te vaya ahí. Ah, es que te vaya bien. Dice que te vaya bien. Y te vaya ahí, sí, me voy ahí. La vida no tiene sentido para mí. No, no. Bueno, veamos las efemérides. A ver qué dicen.